La ex-premier Betsy Chávez suspendió su servicio de seguridad y protección personal desde la mañana de este jueves. Esta acción se asemeja a la del ex-ministro Silva, que desde el 27 de mayo se encuentra en paradero desconocido y requisitoriado por la justicia. Esta información se conoce luego de que en vísperas la Superintendencia Nacional de Migraciones emitiera una alerta migratoria contra Chávez y los ex-ministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, ante un requerimiento planteado por la congresista Patricia Chirinos. El gerente general de Migraciones, Yalmer Saturnino, informó que los tres ex-ministros han sido registrados en el Sistema Integrado de Migraciones. Dicha alerta es de conocimiento en tiempo real en 17 jefaturas zonales, dos centros binacionales de atención fronteriza, 35 puestos de control migratorio, 22 puestos de control fronterizo y 6 puestos de verificación migratoria a cargo del organismo. Ante los acontecimientos recientes, Betsy Chávez había desaparecido del mapa. Sin embargo, no le duró mucho tiempo, pues reporteros de PBO la encontraron en ajetreos, pues menciona que se estaría yendo a algún ministerio. Asimismo, alegó que se encuentra mal de salud, excusa que últimamente se está usando mucho entre este grupo. ¿Pranía usted fugarse del país ante un posible día de regla? Yo estoy yendo ahorita al ministerio. ¿Hacia qué ministerio se va a dirigir, congresista? Señorita, mire, venir a mi domicilio no me parece. Yo tengo actividades con mi seguridad, no le quitan mi seguridad, sí, es con mi seguridad. Pero que ven aquí, de verdad, se me parece incómodo. ¿Por qué ha pedido licencia, congresista? Señor, ayer estuve mal de salud y se presenté. Presenté el documento de oficialía mayor. Pero que vengan a mi domicilio, señorita, por favor. Muchísimas gracias, cabrecista. Sí, o sea, yo entiendo, pero pueden llamarme por teléfono. Como se recuerda, Betsy Chávez enfrenta un panorama legal cada vez más difícil, luego de verse implicada en el fallido golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo. La parlamentaria ahora enfrenta una denuncia constitucional, impedimento de salida del país, investigación por enriquecimiento ilícito. Este proceso fue abierto por el Ministerio Público, quien compareció para solicitar información sobre la compra que realizó la parlamentaria de un inmueble en Tacna. También afrontaría un posible pedido de prisión preventiva. Ha sido aprobado por 17 votos a favor, 2 en contra y una abstención, precisando que el voto del señor congresista segundo Quiroz Barbosa es a favor con reservas. En consecuencia, ha sido aprobado el informe final por mayoría de la denuncia constitucional 328. La congresista Montalvo se está votando el informe final de la denuncia constitucional 328, que tiene como denunciados a la congresista Betsy Chávez, al congresista Roberto Sánchez y al exministro Willy Huertas, sobre el caso de golpe de Estado.